Amigos de las redes sociales, pues estamos en los talleres de Miss y Mr. Turismo Hermosillo 2018 y estamos con Daniel Sotero, el que se está encargando de pulir a las muchachas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Jan? Pues muy bien, gracias a Dios. Estoy muy agradecido por haberme invitado a este taller que se trata de expresión corporal. Estoy muy contento de estar con las chicas de Miss y los chicos de Mr. Turismo. Aquí les estoy enseñando lo que es expresión corporal y cómo quitar los nervios escénicos. Muy bien, Daniel. Para la gente que se quiera contactar contigo para esta clase de servicios que estás brindando ahorita para el Miss y Mr. Turismo, ¿dónde lo puede hacer? Tengo mi fanpage, que es Daniel Sotelo, instructor. Y mi página personal también es Daniel Sotelo. Ahí estoy en contacto. Quien quiera contactarme para ayudarlo, con mucho gusto lo puede hacer. Muy bien. Eso sería para expresión corporal, también instructor de baile, ¿no? Así es. Tengo certificaciones en coreografías, bailes latinos y en artes escénicas. Y ahí puedo estar apoyando a quien guste aprender a desenvolverse. Oye, súper bien. Y cuéntame, ¿qué fue lo que te motivó en sí a participar en este concurso? Lo que me motivó a participar en este concurso, Jan, fue que me gusta mucho lo que es la cultura. Me gusta ver que los jóvenes transciendan en eventos como estos. Es muy importante. Me gusta ver talento, saber que hay talento en Hermosillo. Por eso me gusta apoyar a este tipo de eventos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Jan. A ti por la entrevista. Muchas gracias a Aarón por invitarme, que es el coordinador de Miss y Mr. Turismo Hermosillo. Muy bien, amigos de las redes sociales. Estén pendientes porque vamos a seguir adelantando un poco de este certamen. ¡Suscríbete al canal!